Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Xiaomi y hoy estaremos hablando acerca de como compartir internet en Xiaomi Redmi 9C por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que necesites compartir internet a un familiar, a un amigo para así ver algún video, que tenga que ver algo o pues necesita el internet para buscar una información en el navegador y en este caso no sabes como compartir internet a través de tu dispositivo Xiaomi Redmi 9C y pues déjame decirte que compartir internet es algo muy fácil y vamos a enseñarte como puedes hacerlo por eso quédate con nosotros Entonces una vez sacado nuestro dispositivo queremos saber como compartir internet a través de nuestro Xiaomi Redmi 9C y pues para esto es muy fácil, lo que vamos a hacer, tenemos dos maneras ok pero en este caso vamos a hacerlo por la más compleja ya que en sí, si no hemos, si vamos a comenzar primera vez compartir internet necesitamos confirmar o configurar nuestra opción de compartir internet y para esto vamos a dirigirnos a las configuraciones una vez acá le vamos a dar en la opción que dice punto de acceso móvil acá tenemos nuestro punto de acceso móvil como puedes ver tenemos nuestro nombre pero en este caso dice Redmi 12 en mi caso es mi teléfono vamos a cambiarlo y aquí vamos a cambiar el nombre vamos a poner el nombre digamos, voy a poner mi nombre y aquí la contraseña en este caso voy a cambiar la contraseña y voy a poner la contraseña ok, listo ahora la seguridad voy a ponerle la seguridad WPA3 personal y si queremos ocultar o no el SSID para que así cuando lo vayan a poner en la red de wifi pues tenga que ponerlo pero en este caso vamos a desactivarlo para que aparezca en la red wifi una vez hecho esto ya tengo configurado mi punto de acceso aquí le podemos poner el límite de datos que queremos que esa persona gaste que no pase de allí y podemos desactivar el punto si no hay nadie conectado y también podemos compartirlo vía USB, Bluetooth o Ethernet y aquí vas a ver los dispositivos conectados como puedes ver acá vas a poner también cuando dispositivos quieres que se conecten y la lista de dispositivos que tú bloqueas en este caso para hacerlo solamente presiona acá y automáticamente tengo el hotspot activado también puedes compartirlo a través de un código QR para que así se conecten de esta manera entonces una vez hecho esto compartes el código QR la persona lo lee a través de wifi con el código QR y así podrías compartir tu internet por tu Redmi 9C si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós chau chau chau